¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal. El día de hoy me encuentro con estos frito amigos y frito amigas que me están acompañando en Corridor of Hell, que fue el segundo video, o mejor dicho, el segundo juego, claro, el segundo juego que ganó en la rápida encuesta que hicimos en nuestro servidor de Discord, donde además, de ahí, precisamente se han unido estos frito amigos que ven en pantalla. Y vamos a comenzar nuestra carrera. Me encanta, me encanta, en serio, cuando le dan chance a otros frito amigos nuevos de aparecer en los videos, porque, precisamente, muchos de ellos nunca habían jugado conmigo. Ya me morí. O no había tenido la oportunidad de salir en los videos, y, precisamente, ver a muchas caritas nuevas en los videos. ¡Oye, teclado! ¡Salta! ¿Cómo les decía, queridos amigos? ¡Ah, teclado inútil! A ver, como les decía, queridos amigos, hoy nos encontramos felices, llenos de mucha paz y amor, que no sé por qué ahora mi teclado me está trolleando, ¿verdad? Y estamos pasándola muy felices y tranquilos en esta torre, corredor de... sí, salta, salta y cae bien. Teclado inútil, ahí está. Estamos en PC, se supone que es más fácil que en Touch, ¿ok? A ver, ahí está. Mira, ahora sí, ahora sí, qué bonito, qué bonito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero por qué no saltas, por qué no saltas, teclado inútil! ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas así? Uno quiere hacer un video con nuevos frito amigos y tú no me dejas. Como les decía, frito amigos y frito amigas, el día de hoy estamos aquí reunidos para celebrar que estamos jugando con nuevos frito amigos y frito amigas del canal y... ¡Mi panza! ¡Mi panza rebota, desgraciada! Ok. Creo que nunca me habían visto frustrarme demasiado en un video por jugar Corridor of Hell. Creo que es la primera vez. Y qué mal para los frito amigos que juegan conmigo la primera vez. Ay, mira, elevador. Ay, odio estos malditos niveles. Me puedo poner el Shift Lock. A ver, configuración, bloqueo de mayúsculas activado. Ahí está. Ok, perfecto. Ay, es que, es que, es que así no, es que así no puedo. ¡No! ¡Uy! Es que, es que reboto. Mira, mira, desgraciada panza inútil me hace rebotar. Ahí está. ¡No! Me caí. ¡No! Ok, ahí fue mi error, ahí fue mi error. No te preocupes, teclado, no te voy a pegar ahora. Ahí fue mi error. Claro, es que esos, esos niveles, los niveles de elevador. Ustedes saben que Fritosaurio está peleado con los niveles que tienen láseres como de estos de agente super secreto. Y también se pelea con su panza que lo hace rebotar como ahorita me acaba de hacer rebotar la desgraciada. Tengo, tengo que ponerme a dieta porque esto de, de, de la pizza y luego que, y luego que ya no me deja jugar bien. Bueno, pues, pues pasa lo que pasa, ¿verdad? Y luego por eso los videos salen así. Es que ustedes lo están viendo. Yo salto. Cuando mi cuerpo sensual toca la plataforma, reboto, reboto. ¿Por qué? Porque mi panza me traiciona. ¿Por qué? Por eso, por eso. Mi queridísima panza me traiciona. A ver. Ahí está. Ahora, no me deja subir por acá porque tengo que subir así. No importa el lado por el que suba. El punto es que tengo que llegar, tengo que pasar. Ok. Es por acá. Es por acá. Es por acá. Está muy delgadita esta línea. Está muy delgadita. Estas bolas siempre se mueven. A donde sea que pises, te llevan a un lado. Así que hay que pasar rápido. Ya pasamos en el nivel rojo, Frito Friends. Uy. 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 Hay que ir aquí zigzagueando, ¿ok? Zigzagueando con Fritosaurio. Uy. 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 Ahí está. Ahí está. Muy bien, Frito Friends. Muy bien. Ya estamos alcanzando a los Frito Friends de siempre que van enfrente. Ay, Dios. ¿Qué pasó aquí? Se murió una Frito Amiga en mi cara. Bueno, no en mi cara, en el nivel. Pero digo, es una forma de decir que la vi morir enfrente de mi panza. Mi panza vio morir a esa Frito Amiga. Ay. Ahí está. Ok. Estamos en el nivel gris, Frito Amigos. Aquí. Este nivel que es nuevo. Bueno, no tan nuevo. Ya tiene su tiempo. Pero digo, nuevo porque ya lo habíamos jugado. Pero digo, nuevo porque hace tiempo que no lo habíamos jugado. O sea, usted entiende. Es y no es, ¿ok? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Mío. Nivel rosa. Ah, no. No es rosa. Es púrpura. Violeta. Fucsia. Nivel fucsia. Ahí está. Ah, llegué. Sí, Frito Amigos. Lo hice en 5 minutos 20. Oye, qué desperdicio. Ay, no es cierto. Sí, lo logré. Lo logré, Frito Amigos y Frito Amigas. Logré, logré llegar hasta el final de este corredor. Quiero el otro baile juego. Y ya llegó otro Frito Amiga. Ya llegó otro Frito Amiga. Ariana. Ariana chica. Ay, sí. Ariana chica no. Ariana grande. Llegó. Llegó también con 5 minutos. 5 minutos 45, Frito Amigos. Es que esos niveles sí están un poco difíciles, ¿eh? Sí están difíciles. Bueno, vamos a esperar a que se acabe el tiempo en el reloj. Ok. Último intento. Con este intento terminamos. ¡Ay, qué subida! Mira, nada más. Tenemos que subir. De cabeza, literalmente. Ay, ay, los Frito Amigos ya están muriendo. Último intento y terminamos. Video, Frito Amigos. Vamos a echarle ganas, sí. Porque, oiga, no. Ok, qué vergüenza. Un Fritosaurio, un Fritosaurio, digo, un Frito Pingüinosaurio gordo. Que no puede pasar estos niveles. Como que no, ¿verdad? Teclado, ayúdame. Teclado, ayúdame. Ok. Creo que era lo que le faltaba, ¿no? Porque miren, ahora ya está saltando bien. Yo creo que lo que le faltaban eran unos buenos guamazos. Para que nos dejara pasar. ¡Ah! No, salté de bajo. No, Fritos Amigos. Llegué al nivel verde. Llegué al nivel verde. O sea, iba bien. De hecho, varios Fritos Amigos ya lo están pasando. Este es diferente al nivel pasado. Porque se ve que es como que un poquito más fácil. Porque llegamos también lejos. Y ya, como pueden ver ahí, los Fritos Amigos también están llegando lo suficientemente lejos. Así que aquí espero que, pues, a los Fritos Amigos sí pasen. No como en el nivel pasado. Que, bueno, afortunadamente gané. Pero no siempre se gana en estos niveles feos. ¿Verdad? Entonces vamos a echarle ganas aquí. Aquí saltamos. Mira, así es como debimos haberlo pasado. Eso es. Perfecto. Aquí saltamos. Aquí saltamos otra vez. Aquí volvemos a saltar. Aquí vamos a hacer un pequeño zigzagueo. Para subir por aquí. Y evitar que estas plataformas nos empujen. ¡No! ¡Sofie! ¡Sofie! Ya terminó el corredor. En un minuto cuarenta. Probablemente si yo hubiese estado con ellos. También ya habría terminado el corredor. Pero pisé esa cosa morada. Yo creo que Erzzy no quiere que pase este corredor. Porque embrujó su color en estos niveles. Porque el rojo, miren. Que curioso que Fritosaurio de color rojito. Si pasa en estos niveles. Así bien facilísimos. Y aquí no le falla nada. Pero en los otros niveles. Se cae. Salta de más. Pisa donde no debe. ¡Ah! Que curioso. ¿Verdad? ¡Que curioso! Esas cosas casualidades a mí no me gustan. ¿Ok? A ver. Vamos a saltar por aquí. Aquí fue donde morimos. ¿Verdad? Adelante. Se acaba de morir una persona. ¡Qué horror! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez Fritos! Amigos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Y como ya llegaron otras personas. Llegó Isidora. Isidora llegó también. El reloj avanza por ocho en dos minutos veintitrés. Ella acabó en dos minutos veintitrés. ¡Otra! Fritos amigo alcanzó. Llegó Jesus en doce. Digo, en dos minutos doce segundos. ¿En serio? ¡Y ya llegó otro! Luana noventa y nueve en tres minutos trece. No, no. Pues ya estuvo. Miren. Aquí ya va a cambiar todo. Miren. Ya cambió. Yo creo que con esto despido el video. Fritos amigos. Vamos a bailar aquí. Ah, no. ¡Pero ese baile! ¡No! Juego inútil. Ahí está. Mira. Ahí está. Ese baile. Ese baile sí me gusta. Pues sí, Fritos amigos. Yo creo que con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Recuerden de crear su poderoso like. Su sensual comentario. Un saludito a todos los Fritos amigos y Fritos amigas que me estuvieron acompañando en este video. Que aparecen aquí en pantalla y me están dejando muchos rastros. Aquí mira. Mira nada más. Estos alambres de colores. Pues sí. Un saludito a todos ustedes. Y por supuesto a ustedes que comentan siempre. Y apoyan el video. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima con más contenido de Roblox en mi canal. ¡Adiós!